Este es Anthony Messiano, también conocido como Harley's Joker. Estás viendo 50 Colores. Este es el hermano del director de Criticolor. Samuel Rante, obviamente. Háblanos de este nuevo cómic. ¿Qué es? Esta nueva serie que estamos estrenando en el Comic Con. Aparte del título principal de Jibaro Samurai, esta serie se llama La Leyenda de Jibaro Samurai, que van a hacer aventuras de Gojo Gotai, el personaje principal, con personajes famosos de la literatura, de la ambición o real. En esta primera edición, vamos a ver cómo Jibaro Samurai se enfrenta a expresión del personaje como de Drácula. ¿Cómo es este proceso de producción? ¿Cómo es este concepto de la crisis? Bueno, en la parte de nosotros, nosotros nos pasamos conversando por tenemos, y nosotros hacemos un chiste. Esto fue un chiste que se nos ocurrió desde abajo. ¿Cómo se le ha cogido Drácula? Ahí vamos creando la historia basada en el chiste. O sea, por lo menos se nos ocurrió un chiste, después lo convertimos como un historiador. Por lo menos en proceso de nosotros. O sea que, claro, podemos decir que la inspiración para muchos de los personajes son chistes internos, hasta cosas que uno conoce, cosas de uno. Por lo menos es esa. Exacto. Jibaro Samurai, nosotros hacemos, las historias son bien espontáneas de la cultura popular, de lo que pasa en el momento. Chistes internos que nosotros mismos, y los que nos conocemos en la serie. A ver, ¿y qué es la gente que te puede conseguir en Facebook, en Twitter y en todo el lado? Pues nosotros estamos en Facebook por Ayaro Comics y por Jibaro Samurai. También estamos por Peekaboo, que era otro proyecto que no se puede hacer, pero así también nos pueden conseguir. Gracias Joel. Gracias a la gente que te puede conseguir. Saluda a la gente que te puede conseguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. 이것도 curioso. Onto tengo goz innate e 뿌�becum bien, además es como es whom the Muscle Twin is orde tule, Crystal Mother. Cuando llegue a buscar specifics que tenemos aquí canalizan en Puerto Rico . Es lo que a nosotros nos gusta y nos emociona tanto. Y el día de hoy me encuentro en el bus de Aleatorics Studio . Vamos a seguir aquí a los artistas y una artista que viene por aquí, el camino. Cuéntanos... Que es primero que es Aleatorics Studio? Aleatorics Studio es un estudio que se dedica a Entonces, bar, ilustración, diseño gráfico, tenemos diferentes tipos de estilos y pues tratamos de crear lo que el cliente está buscando. Estas inspiraciones, estos dibujos que estamos viendo aquí, ¿de dónde vienen? O sea, son el génesis de ellos. ¿Cuál es la inspiración? Pues mira, la inspiración es todo, todo lo que es arte, todo lo que es bello y hermoso y todo lo que nos pompea, tú sabes, y nos gusta. La acción, películas y el anime también incluido, cómicos, lo que sea, pues nos inspiran a ser mejores artistas. Y cada dibujo de esto que yo estoy viendo, ¿tienen algún parecido de ustedes? O sea, ¿hay algún toque, algún carácter, una característica especial que ustedes le traen al dibujo o son algo totalmente random, totalmente que salió de la nada? Pues mira, eso pienso que puede ser random. A cierto punto de ahí es que también viene el nombre aleatorio y que significa The Randomness of Art. Y basado en eso, pues, ¿sabes? Con el flow, pues igual que uno se va en el flow de la música, pues nos vamos en el flow del arte. ¿Cómo ustedes llegan a ese turno? Para ustedes hacer, cada uno de ustedes hace esa imagen que quieren plasmar. ¿Cómo es el proceso para llegar a eso? Pues el proceso, primero hacemos research, obviamente, de lo que queramos crear y después de eso le damos nuestro propio twist basado en experiencias y en qué está gustando hoy en día. Bueno, en mi caso también research, pero a veces simplemente empiezo a bocetear y lo primero que me guste de mis bocetos, pues lo llevo más allá por un proceso. Casi siempre empiezo tradicional y casi siempre continúo así eventualmente añadiendole efectos a mi arte. Yo vengo de los dos lados, tradicional y digital. Yo también tengo que buscar research. Yo leo mucho, que también me inspiro mucho en libros, escenas extranjeras, sobre todo. Una pregunta que yo sé que yo le hago a muchos artistas, y no solamente de gráficos, sino de cómics, sencillamente, porque uno está estancado, que Samusa no le llega. ¿Qué uno hace para, como es parte Samusa, para qué? ¿Qué ustedes hacen para que Samusa regrese? Porque yo sé que a todo el mundo nos pasa, lo que nos pasa, pero quedamos estancados, no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. ¿Qué ustedes hacen? Estoy bien trancado, bien trancado, bien trancado. Pues yo salgo afuera con la cámara y le tomo fotos a las nubes, que a veces tienen unos shapes bien raros y eso, y entonces basado en la foto, pues empiezo a hacer el rostro de qué forma en verdad está tomando las nubes. Y de ahí pues sigo, y tal vez sale algo bien brutal y lo elaboro más allá. Yo lo que hago es que empiezo a buscar inspiración, ya sea en cómics, en anime, en música, empiezo a escribir un brainstorm de ideas que tal vez me estén llamando la atención. Ya puede ser un concepto totalmente aleatorio o un concepto que tenga que ver con las mismas series que veo. Lo mío es salir de mi casa y hacer un road trip o viajar, para yo conseguir una inspiración, porque entiendo yo que tengo que salir del espacio donde estoy por ese momento, para yo entonces ver algo diferente y que me llegue algo. Y a la gente de Criticólogo, díganle en dónde los pueden conseguir ustedes, ¿en dónde? Mira, lo pueden conseguir en www.aleatoricstudios.com y también lo pueden buscar por el Facebook bajo Aleatoric Studios Twitter, Google Plus y pueden llamar también al 787-810-9334. Yo me llamo Juan, con la P, Alejandro Robles. Vamos a empezar como que de atrás para adelante, el cómic, por ejemplo. Esos son los colores. En un cómic es súper importante los colores. ¿Por qué? Porque le da el tono a la historia. Por ejemplo, yo puedo dibujar a Superman, puedo dibujar a Batman, pero lo que hace Superman y a Batman interesante es el tono del color. Por ejemplo, tú nunca vas a ver a Superman dándole un puño a alguien de noche y saliendo de la sombra. Por eso lo hace Batman. Así que los inks y los colores son bien específicos a eso. Arnaldo, di no solo los colores que le escogiste a Esoteric en comparación al que hiciste ahora con Smash Up. Bueno, yo cuando, cuando primero estaba trabajando con esos tres contours for Saga, de por si yo notaba que era una historia, no seria como tal, pero sino que era una historia como quiera que had a little, como te digo, que dejan un mood, Ah, tenebroso. No, sí me van a ser tenebroso. Así que, tenía un mood bien dark, pero it still had that comedy feel to it. So, decidí usar unos colores un poquito más soul shaded, no tan definido como tal. O sea, porque quería que still had that comic feel to it, como que tenga ese tipo de sentido de comedia. Resolvíse bien soul shaded como algo que anime. Entonces, en el caso de este, de Mooney Hermes' Smash Up, yo quería más un super hero, o sea, bien un estilo color process como Marvel y DC Comics, que son con gradientes y para bien hacer ese mood, sería bien el mood de que es un super hero comic, no simplemente any other comic que tú vas a estar leyendo por ahí. So, eso fue mi pensamiento hacia los colores de esos dos comics. Dentro de lo que él dijo, en la etapa mía del dibujo, pues también tengo que tener en consideración eso. Bueno, yo por lo menos empecé haciendo cómics desde que era chamaquito, desde high school. Una de las cosas más importantes del cómic es el diseño y la secuencia. Tú tienes que hacer un diseño, tienes que hacer una secuencia en esa página para que se pongan las cosas más importantes en ese cómic sobresalgan. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene curiosidad de cómo empezar esta linda carrera, le recomiendo un libro que es un clásico, pero un clásico que por eso mismo es un clásico, porque no importa los años que pasan, no se va de moda. Se llama Draw the Marble Away. Una vez tú vas a presentar de los Masters, pues puedes romper el molde, ya es donde estamos ahora nosotros. Podemos entonces hacer que el personaje se salga un poco más, se salga un poco más del cuadro, cosas más exageradas. De las cosas que estamos haciendo ahora, estamos entrando a los niños. Pues estamos haciendo un personaje llamado Ventura. Es Kids in Orientiere, pero la historia no... Go, go, go. Es así de interesante. Pero la historia no es de niños. Un niño no, un semi-adolescente de unos 13, 14 años. Él ya es un superhéroe en su ciudad, pero tiene que ver con la responsabilidad, y no, van a coger esperanza, con la responsabilidad de tener una vida normal. De que porque es un superhéroe tiene que ir a la escuela. Y la dinámica es interesante porque el niño es inteligente. El papá sabe su identidad, el padrastro, pero eso es otra cosa. Pero sabes su identidad, porque esto de que tu papá no va a saber que tú eres un superhéroe, un niño, hello. O sea, porque estamos dando demasiada verdad. En el caso mío, de como yo diseñé personaje, yo me voy bien deep con el personaje. O sea, yo pienso en el background, personalidad, de dónde él viene, el tipo de ambiente que vivió, si fue a un lugar con dinero, si fue a un lugar donde hay muchos tiroteos, y eso define el personaje como tal. O sea, hay que pensar en esas cosas, porque tú no simplemente puedes ser un personaje, y de un día a otro tiene un superhéroe, un superpodero, y es como que... Vete a volar. Bueno, por lo menos, yo en mi caso, o sea, yo he visto películas, todos los viernes, yo veo películas, yo estoy viendo cómics, videojuegos, y a mí me encantan personajes que tienen definición de carácter, ¿sabes? ¿Qué define el personaje? ¿Qué le hace él ser un superhéroe? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Tienen algún website personal de ustedes a pesar de Facebook donde tengan más o menos el procedimiento desde, ¿sabes? Ground Zero, desde el first step, donde tengan los conceptos, esa misma es la pregunta. Esa es una gran idea. Esa es una gran idea. Y cuando alguien dice eso es una gran idea, es como que, ¿lo había pensado? Y de verdad sería bien cool, por lo menos, y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a poner una página de algo que ya está impreso, bueno, chaval no mucho. Vamos a poner primero la página escrita, después vamos a poner la página boceteada, como deben de bocetear un poco la página, o sea, el diseño de la página. Después, los lápices, inks, colores, letras, que es bien importante, y después pues hacemos un icono de la infrenta, ¿por qué? ¿estudimos algo? Sí. Ok. Uno empieza con un script, y usualmente, no es que tú tienes que empezar con el script, o sea, si tú quieres saber meter en tu cabeza, pues, coja el papel, sea chiquito, sea grande, hacer como que uno, very broad sketches de paneles, para ver como primero el placement de cada panel, para ver cómo se ve, ok, me gusta esto, pero también me gusta esto, o sea, combina como que poco a poco con la idea que tú tienes, ¿sabes? Hablaste ahorita de que a ti te gusta hacer backgrounds, o sea, de que te gusta hacer como el research y hacer el personaje completo, que es más o menos como el proceso que para hacer una película, que para hacer un guión se empieza así, y también hasta para los RPGs, si juegan board games. ¿Tú crees que fue la inspiración? O sea, hiciste el research que se hizo para hacer los personajes como Cristo, o sea, que yo sé que mezclan mucha mitología religiosa y mitología romana, ¿qué fue lo que inspiró usar esa mitología como el background? Ok. Tengo que decir, honestamente, yo no, cuando yo empecé, yo no, yo no estuve en el proceso de creación de esos caricatos, lamentablemente, el único proceso que yo tuve de creación como tal de personajes con un D-Comics fue aventura. Pero, o sea, yo tengo mis historias, tengo mis ideas, que yo tiendo a ser bien picky con mis historias. O sea, si hay algún personaje que se ve off y no pega, inmediatamente yo lo quito y sigo buscando el research. En el caso mío, pues, yo soy, o sea, yo necesito detalles, porque yo creo que algún personaje pegue con lo que está pasando, pegue con la situación que está pasando, pero al menos uno de mis personajes. Que hay una lógica. Sí, exacto. Gracias. 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 Gracias.